Pronto tendrás tu joroba, ahora de verdad eres mi hijo ¡Toma esto, vilengendro! ¡Hule! Homero, al ser echado de su casa y necesitará a su esposa, creará una March Planta y en medio de todo este caos, Bart decidirá volverse el nuevo hijo y heredero del señor Burns mientras que Lisa iniciará una campaña para desprestigiar a la muñeca Stacy Malibu Por último, Homero por su hedonismo terminará en el inframundo donde será alimentado hasta reventar No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque nutacaramba te cuento la temporada 5 de Los Simpsons de algunos capítulos buenos Todo comienza en la casa de Lenny donde Homero está jugando las cartas con sus amigos Barney, Moe y Carr Homero no sabe que tiene una buena mano poderosa con una flor imperial que hace que Moe se llene de cólicos ¡Ay! ¡Siempre me haces esto! ¡Ay! 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 Scar le pide a Moe que tenga paciencia con Homero porque era un poco lento lo que hace que Homero se quede pensando en lo que dijo ¿Dijo que era lento? ¡Me dijeron lento! ¡¿Quién se atreve a llamarme así?! Al día siguiente, en el desayuno, Homero entre risas les cuenta a su familia lo que sus amigos habían dicho de él A nadie le hace gracia y todos esquivan la responsabilidad de decirle a Homero que ser lento era su realidad Marsh amablemente le dice que no piensan que sea lento pero que jamás lo hayan visto visitar lugares culturales o leer un libro ¿Y crees que no lo deseo? ¡Pero es la televisión, Marsh! ¡No me deja! Homero culpa de toda la televisión y por la noche, Marsh le propone tomar un curso nocturno lo que hace a Homero recordarle que cuando aprende algo nuevo, algo viejo se le olvida como la vez que tomó un curso de catador de vinos y se olvidó de conducir ¿Tomé ese curso de vinos y se me olvidó conducir? ¿Por qué estabas ebrio? ¡Ay! ¡Qué rico! Al día siguiente Homero se dirige a un centro de educación para adultos y mientras pasa por los pasillos ve como diferentes conocidos y conocidas dan clases en ese centro tales como Patty y Selma Una forma de volver loco a su hombre es ponerse ropa ajustada y reveladora Moe también estaba impartiendo una clase de funky con defensa personal mostrando que deben hacer cuando un rufián molesta a su novia E inclusive Homero se asombra como Lenny daba clases de cómo masticar tabaco viendo como sus alumnos le tomaban mucha atención Convencido de que ha encontrado su verdadera vocación Homero se ofrece a enseñar una clase en la escuela de adultos Springfield Sin ninguna experiencia de docente ni calificaciones evidentes Homero propone un curso sobre secretos de un matrimonio exitoso cuando le preguntan si es que estaba casado ¿Ah, es casado? Depende ¿Hay formas de conseguir el trabajo? No, pero quiero decir que puede tener un trabajo A pesar de las dudas iniciales del director de la escuela la clase es aprobada y Homero se lanza a la enseñanza seguro de que su matrimonio con Marsh lo convierte en un experto en el tema En la casa Simpson Homero presume a su familia que ahora era maestro arruinando una prenda para asumir su nueva vestimenta Arruinaste una prenda perfecta y prácticamente nueva Te equivocas, Marsh Dos prendas perfectas y nuevas Lisa confunde como siempre a su papá con palabras rebuscadas al preguntarle sobre su método de enseñanza Con el método socrático de participación interactiva ¿Qué, Lisa? Papi es maestro Homero inicia su día de clases molestando a todos sus conocidos y los pobladores de Springfield en general solo porque ahora era maestro Homero inicia su clase presentándose ante todos sus nuevos alumnos pero como no tiene ni idea de lo que está haciendo es incapaz de articular algún consejo significativo ¿Qué tal si le contamos de nuestros problemas de relación humana? Sí, sí, eso lleva tiempo Y con los estudiantes cada vez más escépticos ya que Homero no escucha los casos de cada uno por solo comer una naranja todos comienzan a molestarse Para el ojo común estoy comiendo naranja pero para el ojo penetrante es un concepto sobre el matrimonio Homero trata de salir de esa situación con una patraña de analogía diciendo que comer una naranja era como mantener un buen matrimonio Yo no lo entiendo Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas hubiera tomado clases de comer naranjas Y paralelamente en otro salón vemos a Juan Topo dar una clase de comer naranjas con el mismo concepto Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio Ya cómete la maldita naranja Todos comienzan a irse de la clase por considerar a Homero un incompetente en el tema de matrimonio pero como Homero comienza a contar historias personales sobre su propio matrimonio capta la atención de toda la clase A medida de que la semana pasa el curso de Homero se convierte en un éxito inesperado Los estudiantes que incluyen a personas conocidas de Springfield como Apu o el Dr. Heaver se quedan por escuchar las historias personales de Homero Y así seguí por horas y escuchaban todo lo que decía Creo que de veras nací para enseñar Marsh comienza a notar cambios extraños en su entorno ya que vecinos y amigos le hacen comentarios incómodos y miradas inusuales Al final descubre que Homero ha estado revelando detalles privados de su vida matrimonial en su clase algo que ella consideraba una profunda traición Esta revelación sacude la confianza de Marsh que tiene con Homero ya que había cruzado una línea al convertir su matrimonio en un espectáculo público sin su consentimiento Y aunque Homero quiere convencer a Marsh de que no es su culpa usando un artilugio de palabras Marsh queda enojadísima Esto es el barrio chino Homero, no vuelvas a decir cosas personales mías en la clase No bebé Al día siguiente Homero entiende que ya no debe contar cosas personales e inicia su clase con conceptos matrimoniales Y al ver que todos se van por no gustarle la clase Homero recurre a usar nombres de incógnitos como X y Y ¡Queremos nombres! Bueno, llamémoslo simplemente... El señor X y la señora Y Homero como sonso termina diciendo los nombres originales de su historia dando más datos íntimos sobre Marsh En fin, el señor X le dice ¿March? Si esto no enciende tu motor Dejo de llamarme Homero J. Simpson El clímax emocional del episodio llega cuando Marsh se lleva la sorpresa de que Homero trajo a toda su clase para ver como Homero se desenvuelve en su vida matrimonial En medio de la escena, Lisa menciona lo vergonzoso y humillante que era la situación Bar menciona que había hecho una travesura ilegal lo que hipocritamente es calificado como malo por parte de Homero ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? ¿Tú fuiste quien nos retó? ¡Pequeño demonio! Homero se enoja con Bar y termina siendo reprimido como siempre y junto con Lisa, muy enojados, decían abandonar la mesa Marsh le pide a Homero que termine su clase una vez por todas pero al escuchar que Moe mencione un secreto íntimo de pareja Marsh se enfurece y echa a todos en la casa Eso la pondría de buen humor Incluyendo a Homero Luego de que todos los alumnos se van, Homero le pide a Marsh volver a entrar a su casa pero ella no daría su brazo a torcer ya que Homero no entendía que algunas cosas en el matrimonio son privadas Los días pasan y Marsh trata de explicar la situación a sus hijos Mientras vemos a Homero vivir en la casa del árbol Marsh junto con Milhouse juegan a la guerra espacial y al llegar a la casa del árbol se encuentran con Homero lavando sus calzones Sin la presencia de un hombre en la casa puedes volverte afeminado en un segundo Ay esta grasa no se quita Marsh comienza a extrañar Homero por la noche y al mismo tiempo Homero en la casa del árbol mira un cuadro donde se suponía que tendría que estar una foto de Marsh Mientras Marsh hace un recorrido por las calles Springfield nota que todo le recuerda a su esposo Y al recordar momentos especiales con Homero se da cuenta que no solo son pensamientos de su cabeza lo que estaba escuchando Ojalá siempre estemos juntos 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 ¡Oh madre! A que Homero se encontraba en la parte detrás del auto hablándole al oído con un tubito Por la noche Lisa al llevarle un plato de avena a su papá se encuentra con un Homero sumergido en la locura Mira Lisa ya no necesito a tu mamá Homero desesperado por Marsh había creado una versión planta de ella pidiéndole a Lisa que respeta a su nueva mamá Lisa debes respetar a tu nueva madre Dale un beso ¡Bésalo! Ya un poco más cuerdo al recibir el plato de avena Homero le pide a Lisa que le diga cómo puede recuperar a Marsh a lo que Lisa le dice que debe encontrar algo que solo él puede darle a ella Tienes que recordar que le diste que nadie puede darle Te doy 40 dólares y me dices que es ¡No! Homero en su desesperación y sin saber que es lo que le dio a Marsh intenta sobornar a Lisa para que le dijera Buena suerte papá Bien cerebro todo depende de ti Homero intenta concentrarse pidiéndole a su cerebro que se concentre para descubrir que era ese algo tan especial que puede darle a Marsh El postre, 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 el postre ¿Qué haces aquí? Pues estoy Jamás la toqué Homero Todo se pone incómodo para Moe escapando como loco a pesar de no haber hecho nada Homero intenta dar los remo de flores como eso que nadie más le había dado pero al ver que tiene flores de Moe en la mesita de noche Homero se rinde arrastrando así la mesita con su pantalón dirigiéndose a la puerta lentamente En los últimos pasos a la salida de su casa Homero se da cuenta de algo ya que lo único que podría ofrecerle a Marsh que nadie más haría era total dependencia Homero le explica que la necesita más que nada en esta vida y cuando Marsh le dice cómo puede volver a confiar en él Homero le pone de ejemplo su situación ya que en unos días estaba todo arrepiento y no podía arriesgarse a volver a perder su confianza Marsh acepta Homero y todo vuelve a la normalidad al día siguiente Lisa felicita a su papá por haberse ganado nuevamente el corazón de su mamá pidiéndole que esta vez no lo arruine terminando todo con Moe mostrando sus intenciones con Marsh ¿Entonces en verdad eres feliz? Hola Moe Todo comienza con un mero aburrido viendo que no pasa nada cuando de la nada gana un premio especial ¿Qué gané? El empleo de limpia chimeneas industriales por un día Al darse cuenta que su premio solo último hace una reflexión Esto es un trabajo sucio pero los ejecutivos trabajan mucho más Mientras Burns recibía su baño y miraba como explotaban a sus trabajadores Smither lo descuida y deja una esponja en su cabeza y como Burns era peso pluma se ahoga ¡Oh Dios mío! ¡El señor está muerto! ¡Oh Dios! Pero su enojo le gana y vuelve a la vida solo para ahorcar a Smither ¡Cosí me mato! ¡Por amor señor! Y al darse cuenta que nadie continuará su legado cuando muera el señor Burns decide buscar un heredero para heredar su gran fortuna Smither cree que le heredará todo pero Burns le muestra que recibirá una recompensa mucho mayor Cuando yo me haya ido usted será enterrado vivo conmigo Con las cosas claras Burns en los anuncios de cine hace una convocatoria Estoy buscando a un joven heredero varón a quien dejarle mi fortuna cuando me vaya de este mundo Las audiciones comienzan y uno de los favoritos es Nelson Dame tu maldita fortuna o sufre las consecuencias vejete Hoy me gusta su energía póngalo en la segunda lista Luego Milhouse es rechazado por Ñoño Yo aclaré específicamente nada de Ñoños Mi mamá dice que soy súper Luego Martin hace un show musical que hace ganar puntos a Nelson Pim, pim canta mi corazón Gracias Dele otro punto al malo Lisa por otro lado aunque especificaron no niñas se presenta dejando a Milhouse sin su plan B Nada de niñas Adiós a mi plan B Por último Bart es animado por su mamá porque con ese dinero podría pagar una buena universidad y con un increíblemente tonto discurso hecho por Homero Hola señor burro Yo necesita mucho dinero ya Bart es descalificado Ay este es el peor Bueno ya váyanse todos menos tú Pero antes de que se vaya lo posiciona para darle una patada mecánica Excelente Al salir de la casa Homero se burla de la patada que le dieron a Bart y con eso Bart se encabrona y decide destrozar toda la casa del señor Burns Vaya Y al ver su potencial destructivo Burns lo hace su heredero Es el día en que te has convertido en mi heredero Homero y March firman un documento legal que nombra a Bart oficialmente como heredero de Burns Su hijo podrá heredar toda mi fortuna Somos ricos Al ver March a Burns solitario le pide a Bart que pase tiempo con él ya que heredaría toda su plata Al comienzo Bart se incomoda y cuando Burns le ofrece lo que sea Bart pide una pizza traída por Krusty el payaso y a su casa Bart siente que no quiere pertenecer a los Simpsons porque no le dejan hacer lo que él quiere Escapándose así a la casa del viejo Burns Homero llega a su casa para reclamar pero Burns le hace lo impensable Homero y March demandan para recuperar la custodia de Bart pero como siempre contratan a Lionel Hots y como siempre pierden Todo indica que es el padre biológico del niño luego vemos que también como siempre Lisa hace huevadas fregando la casa de los Simpsons luego de eso Homero y March deciden contratar a un lavador de cerebros para que Bart vuelva con ellos pero en vez de Bart le entregan a Juan cuando Bart se siente solo y quiere ir a su casa Burns que se ha encariñado con él lo engaña haciéndole creer que su familia ya no lo quiere al ponerle una escena de un video falso con actores que interpretaban a los Simpsons Bart decide que Burns es la única familia que tiene y Burns comienza a moldearlo a su viva imagen pronto tendrás tu joroba ahora de verdad eres mi hijo para el final celebrar despidiendo trabajadores al azar dejándolos caer en un pozo sin fondo primero hacen caer a Lenny y luego le toca a Homero pero Bart al ver que le dice que lo extraña decide despedir a su padre legal pero como no estaba en buena posición Bart le pide que se lo diga más a su derecha nuevamente vemos a la familia Simpson reunida y le explican a Bart que lo que vio eran actores imitándolos para terminar así con Homero mostrándole a su nuevo hermano todo comienza con una presentación de una estrella de una serie antigua el abuelo Simpson se impacienta y cuando presentan a Maclo todas las ancianas se le tiran encima en el camino de vuelta Jasper le muestra al abuelo que le quitó sus medicinas a Maclo y el abuelo reflexiona sobre lo anciano que estaba con eso en mente al día siguiente el abuelo decide darle a la familia Simpson su herencia antes de tiempo dándoles a todos una parte de sus pertenencias y como herencia grupal les regala una caja llena de monedas de plata mientras cuenta como Rockefeller tiraba monedas de un dólar de plata en sus tiempos ya que así fue como las consiguió pero su familia sin darle importancia ya se estaba yendo a gastar su herencia durante todo el viaje al centro comercial el abuelo cuanta historias descabelladas y les da consejos inútiles pero como les dio el dinero todos se aguantan en la juguetería vemos a Maggie tener habilidades como para escribir su nombre pero Homero llega con un juguete lleno de misiles March le dice que ese no es un juguete seguro para Maggie mientras tanto el abuelo continúa renegando sobre como ahora los juguetes son más delicados y se destruyen con facilidad y unos guardias se lo llevan porque creen que estaba loquito Homero encuentra un piano gigante de juguete y piensa que está dando un show musical bueno sin embargo todos se quejan de la huevada de música que estaba tocando Lisa y March van al sector de muñecas y vemos a Lisa sacar su lado competitivo para ganarse una Stacy Malibu en otro lado vemos los remates de Stacy Malibu y un trabajador con una caja misteriosa es atacado al revelar que están trayendo la nueva Stacy Malibu que habla en el camino de vuelta vemos que Lisa después de pelear tanto logró conseguir una Stacy Malibu que habla el abuelo continúa quejándose en todo el camino y rápidamente toda la familia lo dejan al llegar a la casa el abuelo se queda solo y le dice a Homero porque lo estaban evitando así que Homero le confiesa toda la verdad el abuelo no sabe qué hacer al respecto y ve un comercial en la televisión tomando la decisión de volverse a sentir joven ya en su cuarto Lisa con su colección de muñecas está ansiosa para poder escuchar las primeras palabras de su muñeca Stacy Malibu pero se decepciona cuando la muñeca pronuncia frases sexistas pidiendo por favor decir algo relativamente importante Lisa se encabrona con Bart diciéndole que las ideas vacías que pronunciaba la muñeca interferiría en la infancia de muchas niñas que la imitarían dejando a Bart mudo para luego tirar su muñeca en su colegio en medio de un grupo de chicas Lisa les pregunta si no ven algo raro en su muñeca una de ellas le dice que sí pero solo era una falla de grabación Lisa les dice directamente que la muñeca era muy sexista pero todas solo se ríen en la escena Lisa continúa enojada con la situación de Stacy Malibu pero nadie le hace caso ya que toda la familia la había apoyado mucho Lisa continúa molesta pero March le dice que ella creció con una muñeca Stacy Malibu y no cree tener problemas March queda estupefacta y Lisa decide llamar a la compañía de la muñeca sin embargo en las opciones de queja no había nada de lo que Lisa quería decir así que con ayuda de March van a la fábrica para iniciar una queja verbal en modo personal una representante les hace un recorrido la cual dice que hay un poco de magia de polvo de hadas en el momento de crear las muñecas luego ven un documental de como se iniciaron las primeras ventas de la Stacy Malibu y por casualidad Smither era el mayor coleccionista de la muñeca lo cual explicaba muchas cosas entonces terminando así la presentación con la frase que hizo reventar a Lisa rápidamente después de la presentación Lisa habla sobre lo sexista que es la muñeca y la representante le habla sobre lo estrictos que son con ese aspecto pero son interrumpidos por los ejecutivos que demostraban otra cosa de nuevo en la casa Lisa y el abuelo se quejan ya que debido a su edad nadie les hacía caso una era muy niña y el otro era muy viejo Lisa se pone las pilas y decide salir de su depresión y el abuelo sigue la corriente del entusiasmo de Lisa para luego comenzar a trabajar en hamburguesas Crusty Lisa visita a Smither para saber donde podría ubicar a la creadora de la Stacy Malibu Smither amablemente decide darle la información pero al encender su computadora y vemos que los Simpsons lo hicieron de nuevo profetizando el trabajo con la inteligencia artificial Lisa encuentra la casa de la creadora Stacy Malibu y al no dejarle entrar Lisa le muestra lo que la muñeca estaba diciendo ya en su casa la creadora de la muñeca le dice que no puede hacer nada ya que no formaba parte de la dirección de su compañía mostrándole a Lisa que la muñeca era al parecer una representación de ella misma porque tuvo 5 esposos Ken Johnny Joe el doctor coloso Steve Austin y que mal que no dijo Max Steel Lisa la anima para que puedan hacer algo pero se va porque la señora Stacy Malibu estaba muy ebria el abuelo en su trabajo se comporta como joven pero por accidente se empaca su hamburguesa dentada Lisa inicia su proyecto para hacerle competencia a la Stacy Malibu creando una muñeca nueva y en su casa al elegir el diseño de cabello todos los Simpson ofrecen su cabeza como modelo ya en la grabación de lo que diría la muñeca Lisa no se pone de acuerdo con las cosas que diría la muñeca retrasando la grabación Krusty se mete a la cabina y rápidamente le demuestra a Lisa como lo hace un profesional la muñeca está lista y al elegir el nombre como Lisa corazón de león nadie le hace caso a las sugerencias de Bart los ejecutivos de la compañía Stacy Malibu intentan hacer caer las ventas de Lisa corazón de león pidiendo un favor a Washington me haré cargo personalmente la hija de Ken Brockman le pide que haga un reportaje a su papá sobre lo bueno que es la muñeca Lisa corazón de león hablando así en su programa cosas buenas de ella los ejecutivos están desesperados y deciden crear una nueva versión de la Stacy Malibu del siglo 21 en las hamburguesas Krusty los ancianos se quejan con el abuelo pero este se da cuenta de que Dios los hizo viejos por una razón decidiendo volver con su grupo de ancianos en la tienda de juguetes tapan a Lisa corazón de león con la nueva Stacy Malibu la cual era igual que la de antes con la diferencia de un sombrero dejando a Lisa sin la oportunidad de cambiar el pensamiento de las futuras mujeres todo termina con Homero tocando la canción de los Simpsons en el piano todo comienza con Homero en un desfile de roscas a la moda pero al ver que todo era un sueño pasa a la realidad para por fin comer sus roscas favoritas sin embargo Kar y Lenny se habían comido todas las roscas diciendo que la última se la lanzaron a un limosnero homero se pone nervioso y revisa su último recurso para emergencias como esa al no encontrar solución en voz alta menciona que daría su alma por una rosca cuando de la nada puede arreglarse Ned aparece como el diablo y le trata de prevenir sobre las consecuencias de vender su alma pero Homero no le importa y solo le pide su deseada rosquilla Homero firma un contrato y el cocinero del infierno le entre una rosca a Homero y casi cuando se la come toda el diablo le advierte que cuando termine su rosca su alma le pertenecería si no me como este calcito no me quitarás mi alma ¿verdad? técnicamente no Homero al quedarle un cachito a la rosquilla se burla de Ned cantando que él era más listo que él soy más listo que el diablo no eres más listo que yo tené el deber en el infierno por la madrugada Homero medio dormido se levanta por un bocadillo y se come el último pedacito de su rosca el diablo Ned aparece para llevárselo al inframundo pero su trasero ancho lo salva por un momento la familia Simpson aparece y el diablo saluda cordialmente a Bart y se hace algo bueno y al ver a su papá le dice que al parecer Homero merecía un juicio justo Ned acepta pero Homero se quedaría en el infierno hasta entonces en el infierno vemos como Homero es rebanado a pedacitos llegando al final con un demonio que le haría comer su bocadillo favorito comete todas las roscas del mundo pero como Homero no tiene llenadera ni cerebro no puede volverse loco con ese castigo no entiendo que pasa el último gordo se volvió loco en 15 minutos a la medianoche del día siguiente el juicio de Homero inicia y el diablo presenta al jurado traído desde el mismísimo infierno Richard Nixon pero todavía no he muerto oye tú me debes un favor si amo el diablo inicia con un argumento sólido hablando sobre el contrato que Homero firmó y cumplió con su parte de entrega de una rosquilla y fue consumida con celeridad simplemente pido lo que es mío el abogado de la familia Lionel Hodge simplemente intenta aplicar lo que piensa de los contratos insinuando que son algo que si se pueden romper el diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper que no se puede romper Lionel Hodge escapa por no poder hacer nada y cuando la muerte juez está por sentenciar a Homero March aparece con una foto de su boda no tengo más alternativa que el sentenciar a una eternidad ya que en la parte de atrás Homero le había dejado un escrito donde le entregaba su alma al no tener nada más que darle todo lo que puedo darte a cambio es mi alma que te entrego para siempre el jurado al ver esta prueba de antes el contrato de la dona la acepta y declaran que el alma de Homero en primer lugar perteneció a March muy bien Simpson el diablo enojado le devuelve su alma a Homero pero para no quedarse con las ganas de hacerle algo malo le transforma la pelona en una rosca gigante al día siguiente Homero no puede evitar comerse pedazos de su cabeza y con esta por irse a su trabajo Lisa le recomienda no salir porque los policías estaban esperando su salida tranquilos muchachos tiene que salir algún día terror metro y medio todo comienza en el autobús escolar cuando de la nada sufren un accidente esto no es sudor al ser una pesadilla en el desayuno Vara está un poco temeroso y al subir a su autobús se lleva la sorpresa de encontrarse al director de Skinner en el bus Lisa menciona el problema de Vara a todos sus compañeros pero solo recibe burlas de parte de todos haciendo que Lisa como siempre empeore la situación de su hermano oye donde está tu pañal bebé me alegro así no se fijarán en el lema de mi camiseta el recorrido del autobús inicia y de la nada Vara logra ver una especie de monstruo cerca de la rueda Vara denomina al bicho como Gremlin y le dice a Otto que lo vio a un lado del autobús Otto se confunde pensando que Vara se refería a un vehículo compacto de al lado chocándolo para deshacerse de él no apenas terminé de pagar el auto Vara al seguir viendo al monstruo destruyendo las luces se llena de miedo y grita para que todos vean al monstruo destructor no hay ningún monstruo eres un embustero yo no veo nada oye quien está conduciendo el Gremlin se da cuenta que Vara es un soplón y amenaza con desvivirlo Skinner se acerca a Vara para calmarlo evitando que siga viendo por la ventana luego de un rato Vara no puede más con la intriga y decide abrir nuevamente la cortina Willy sube al autobús diciendo que tuvo que desvivir a su mula porque no quería seguir avanzando tuve que darle 18 balazos Vara ya un poco loquito obliga a Milhouse a creer en lo que él veía pero al ponerse nervioso decide irse con el olvidado Uther el monstruo comienza a golpear debajo del asiento de Vara y al verlo sacar las tuercas se pone aún más loquito y Skinner lo detiene con la ayuda de Willy Vara es atado y sentado junto a Uther y al comer una de su golosina Vara se gana su confianza haciendo que Uther le afloje las cuerdas Vara sabe que tiene que hacer algo por su cuenta antes de que se queden sin una llanta así que toma una bengala de las que Martin tenía sus pantaloncillos y decide enfrentar al bicho la ventana al parecer hace succión y Skinner y Willy agarran a Vara para que no se saliera volando por la ventana y en un último intento Vara logra atinarle al monstruo Neto atropella y rápidamente corre para arroparlo sintiendo cariño al verlo intentar sacarle un ojo en la primaria de Springfield a pesar de las pruebas de que el autobús estaba a punto de ser destruido Vara es llevado un manicomio y en la ambulancia para locos la tortura no termina para Vara apareciendo nuevamente el monstruo del autobús todo comienza con los Simpsons mirando las noticias donde se habla sobre un campesino que fue desvivido con dos marcas en el cuello encontrándose también en la escena del crimen una capa que decía Drácula Gorgory al saber que se trata de algo sobrenatural decide atacar el museo de momias de Springfield Lisa indignada por la incompetencia de la policía menciona directamente que el que tenían que buscar era al no muerto dejando a su familia sin entender nada así vemos a quien pasar otras noticias hablando sobre la reciente adquisición del banco de sangre por el señor Burns otra noche la familia Simpson va de visita a la nueva mansión del señor Burns en la puerta el señor Burns los recibe olvidándose de dejar de apretar el botón de transmisión insinuando que ellos serían parte de su ejército el señor Burns le da la bienvenida a los Simpson y al retirarse Lisa le dice a su familia que notaba algo raro en el señor Burns en la escena en vez de una bebida adecuada los Simpson reciben sangre en sus copas Bar y Lisa decían ir a investigar y por accidente logran encontrar el escondite secreto del señor Burns Lisa se pone a leer un diario del señor Burns donde afirmaba ser un vampiro sin darse cuenta que muchos súbditos de Burns estaban saliendo de sus féretros ambos hermanos logran escapar pero Bar al ver la opción de resbaladilla la activa y cae en las garras del señor Burns Lisa corre para decirle a la familia que Bar fue mordido por el señor Burns sin embargo Burns aparece con Bar el cual como poseído le dice que estaba bien como nadie le crea a Lisa a la noche siguiente Bar se aparece en la ventana de su habitación y decide convertirla y cuando está a punto de morderla Homero aparece diciéndole a Bar que ya le había advertido muchas veces que no mordiera a su hermana Bar Bar escapa en modo murciélago y Marsh le dice a Homero que deben hacer algo rápidamente antes de que Bar empiece a tomar otros vicios aparte de la sangre Lisa les dice que deben desvivir a Burns para poder recuperar a Bar y ya la familia decidida entran en la guarida del señor Burns iniciando así con su desvivición con esta caimazo Homero se equivoca con la primera pero al ser corregido por Lisa ahora sí logra desvivir al señor Burns Homero se alivia pero de todas maneras Burns hace lo que Homero se esperaba Al día siguiente más tranquilos en el desayuno toda la familia se revela como parte de la familia vampiresca del señor Burns y cuando quieren atacar a Lisa todos se detienen tarareando una canción con nieve felicitando a todos por Halloween Recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like suscribirte comentar compartir activar la campanita no te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal sin nada más que hablar nos vemos en un próximo video chau chau